allá mirenlo, mirenlo mirenlo, mirenlo hoy, hoy, hoy hoy, hoy, hoy ¿qué son esas quichis? ¿eh? las urracas son quichis son quichis, son gallinas del monte ay, me acuerdo cuando volaba por las hieleras cuando qué? cuando volaba por las hieleras brincaba, se brincaba a ver, marquero, ¿qué? ya no, ya, 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 ya mi edad ¿qué plan con todo esto que traes? mira, para empezar voy a empezar a acomodar bien aquí todas las hieleras, ahorita me llegaron estos 60 kilos de cierrona, mira recién sacaditas del día de ayer ve, hoy tengo mucho que presumir, mira ajijuela tiznada hoy tengo mucho que presumir ¿y este compadre? puro camarón grandote bendito Dios, que traigo aquí, son 25 kilos lo que traigo de estos aquí, leño puro perronón mira el maniquero si, ahorita voy a acomodar todo no puedo darte la desea pero así está el camarón grande que traigo puro camarón bonito perron si está muy bueno si está muy bonito, está muy bonita acá, vas a ver yo creo que es el más grande que viene te vas emocionando por todo lo que traigo a ver por ejemplo voy a hacer traslado para aquí ayer con esto voy a empezarlo aquí, mira este es camarón de Bahía Mediano por si alguien quiere por camarón tú sabes que pero ese camarón está como de un 36 ¿no? si, más o menos una medida que si me dicen ay, que traigo descabezado claro que traigo descabezado quiero decirte algo también tocante las sierras antes que me pase si tú las quieres fileteadas fileteadas también las hago de todo para otro traigo mi tablona y mi cuchillo que si los quieres era era cocidos cocidos naturales tal vez aquí traigo de todo como en botica como en botica te los pongo ¿cuánto pesa cada bolsa? es un kilo un kilo mariquero es un kilo esta bolsona es un kilo esa bolsona es un kilo pero eso viene siendo un kilo 300, un kilo 400 un kilo 400 crudo crudo si, esto viene siendo un kilo 400 crudo todo esto se va a quedar ahí Lencho ese ya está listo para botanear hoy viernes este es listo para la botana con todo hay que venir bien preparado hasta los dientes ahora si mira voy a hacer lo siguiente acomoda las sierras aquí que tú me dices yo las quiero fritas así enteras échale guapas que bonitas están si, es que mira lo que pasa que están recién saliditas Lencho hay que ir hasta el agua están bien buenas las sierritas de estas ahorita le voy a echar un guato de hielo ahí arriba y acomodarlas bien ¿de dónde las traen estas? del campo pesquero el caracol ¿dónde es eso? un pueblo muy bonito ya me recuerdo mi infancia cuando estaba plebito que me iba a pasear a las canovitas orejadas por la playa unas canovitas que hacíamos de madera le poníamos en la pura punta un clavito y le amarrábamos la pionita corriendo por toda la agua que bonito yo no dudo que te haga bonito pero te voy a decir algo dime dime lo que quieras es el pueblo más sucio que he visto en mi vida de envidia la neta y eso no lo hace el pueblo lo hace la gente tú eres envidia en todos lados no una cosa es que tengan limpio el pueblo y otra cosa es que lo dejen sucio lo que pasa es que no ha sido últimamente a ti te ha tocado ir cuando debe estar sucio cuando en la plena pesca que se tira la cabeza y todo eso sinceramente necesita que se aplique la gente para tener un pueblo bonito el orgullo de decir tengo mi pueblo bonito hermoso eso es lo que hace bonito un pueblo es que está bonito un chingazo de sierra un guato de hielo hay que llenar hay que llenar bien porque el rato mira vas a ver 60 kilos son 60 kilos viernes y el ceviche lo sabe y el ceviche lo sabe el ceviche de sierra un ceviche de sierra sierra fritas sierra empanizada sierra hoy el viernes y fin de semana para mañana si llora el ple por dinero te callas o te doy sierra si así así de fácil hay que acomodarlas bien mira guáchate pues va va a estar a todo dar eso va a estar muy bueno el día engeladitas bien engeladas frescas bien reguardadas entonces el que las pida así es si a mí me dicen marisquero quiero pero filete filete se las damos bueno pues ahí está a todo el que quiera para la venta aquí van a estar con el marisquero va a tener el marisquero se le llama hielo quiero que sepas una cosa que no te puedes mover ahí arriba no voy a tener que estar anotando los kilos de esta sierra ¿por qué? porque yo como conocedor y ver el volto no llegan a 60 ¿no llegan? no yo las compré y las pagué por 60 kilos deben de ser 50 de eso cada quien tiene que hacer su luchita de cómo de cómo agarrar más lana ahí está mira ¿bien? esto voy a acomodar mira para los que quieran camarón azulón 150 pesos el kilo de ese camarón grande 150 con cabeza 160 el descabezado y 230 el kilo de camarón cocido cierro y 70 el kilo de sierra y ya si lo quieres fileteado entrego la tabla y cuchillo cierro a darle a darle porque se hace tarde a fregarle